Queridos hermanos, como dice el Padre Juan, queridos peregrinos, empezamos nuestra clase número veintiocho sobre la Pascua del Señor, en esta tercera parte sobre Jesús que está viva, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad, y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues, queridos hermanos, vamos a entrar en un momento de la glorificación de Cristo, que es una novedad para muchos de nosotros lo que vamos a escuchar. Vamos a tomar un versiculito nada más, del libro de los hechos de los apóstoles, para hablar de dos realidades muy profundas que le sucedieron a Jesús, después de su ascensión. Jesús va a ser exaltado a la derecha del Padre, Jesús va a recibir el Espíritu Santo con él. Vamos despacio, vamos a tratar de recibir en fe esta revelación, vamos a tratar de contemplarla, que Jesús nos ayude a tratar de abrazarla y de decir, bendito seas Jesús, gracias Padre por lo que has hecho con Jesús, y por lo que haces con nosotros a través de Jesús. Todo esto no fue nada más para Dios, también es en beneficio de nosotros. Hay que tener como esta disposición de abrir la mente, como nos decía el Evangelio de San Lucas hace algunas clases, que abra Jesús nuestro entendimiento, también que abra nuestro corazón para que recibamos en fe este versículo que vamos a leer. Les pido por favor que abramos nuestro libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 32. En el libro vamos a tomar desde la página 281. Quiero leer la introducción, la voy a leer despacio, para ir explicando cada palabra. Dice así, la exaltación de Jesús a la derecha del Padre y su unción con el Espíritu Santo. El misterio de la glorificación de Cristo culmina en el cielo, a donde Jesús entra. Resucitó, apareció resucitado, vino el día de la ascensión, pero ya subió al cielo. Ahí todavía, ¿qué le va a pasar a Jesús? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Subió al cielo y ya, ¿para qué subió al cielo? ¿Qué hace en el cielo? ¿Qué le pasó cuando llegó al cielo? Es sentado a la derecha del Padre y recibe el Espíritu Santo, promesa del Padre. Sintéticamente, nos escribe San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles. Vamos a ver primero, voy a leer el versículo 32 y el versículo 33, y luego vamos a ir deteniéndonos en la exaltación a la derecha del Padre, y después el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo, en su naturaleza humana resucitada. Vamos al capítulo 2, versículo 32. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, me adelanto, y lo ha derramado. Este versículo habla de la resurrección, ascensión, exaltación a la derecha del Padre. Recibe Jesús el Espíritu Santo prometido y lo dona. Es un versículo doctrinalmente llenísimo de enseñanza, cargado, como diría el Padre Carrillo, de teología, que tenemos que ir como desmenuzando poco a poquito. Entonces, ¿qué quiere decir, antes que nada, exaltado a la derecha del Padre? Quiere decir, háganse de cuenta que están en un salón del trono, así se imagina San Lucas el Cielo. Está Dios sentado en su trono, está todo el salón del trono, está toda la corte celestial, esperando la llegada del Hijo. Entra Jesús triunfante por su resurrección. El Padre lo ve y le dice, siéntate a la derecha. Si se acuerdan de las películas, cuando están los tronos, las salas del trono, está siempre el rey sentado y a su izquierda está la reina, y a la derecha se siente el heredero. Y el Padre le dice, a Jesús, muerto y resucitado, el Hijo eterno de Dios, que tomó naturaleza humana, que ha muerto, pero que ha resucitado, siéntate a mí. Tú eres el rey, te entronizo. Les recuerdo lo que Jesús había dicho en el Evangelio de San Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dios le ha dicho, te doy todo el poder en el cielo y en la tierra. El Apocalipsis nos va a decir, él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Vamos a leer en el libro, en la página 282. Esta imagen, imagen, no pensemos que cuando nos vayamos al cielo, nos vamos a sentar a la derecha del Padre con Jesús eternamente, haciendo qué. Me acuerdo que una de mis alumnas de primaria un día me dijo, ay, qué aburrido, mis. Pues sí, si así lo imaginamos, es muy aburrido. Somos adultos. Estamos estudiando un texto bíblico que me dice, esto es una imagen de lo que sucede en el cielo, porque nadie ha ido al cielo para ver cómo es. Me lo imagino así. Sé que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. Sé que Jesús ahí recibió el Espíritu Santo Prometido. Es un dato de la fe, pero cómo lo pinta San Lucas es a través de una imagen que es sentado en un trono. Leo el texto en la página 282. Esta imagen significa que Jesús es entronizado en el cielo como Señor y Rey y que recibe del Padre todo poder en el cielo y en la tierra. Sentarse a la derecha del Padre, escribe el Catecismo de la Iglesia Católica, significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose así la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Es una imagen que utiliza San Lucas para decirnos, él es el Hijo del Hombre, ese personaje venido del cielo a quien Dios le entrega todo el honor, el poder, el imperio, y más adelante el capítulo 7 de Daniel dice, un reino que no pasará, que no será destruido jamás. Y a partir de ese momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Quiero leer con ustedes algunos textos que nos hablan de esta palabra tan extraña, ser exaltado. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de alguien exaltado, ¿a quién se refiere? Porque quiero como llevarlos a entender que ser exaltado a la diestra de Dios es decirle, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Vamos a ver el Salmo 46 primero. Salmo 46, versículo 10. Dice así. Voy a leer desde el versículo 9. Vení a ver los prodigios del Señor, que llena la tierra de estupor. Detiene las guerras por todo el orbe, quiebre el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya. Sabed que soy Dios, excelso sobre los pueblos, sobre la tierra excelso. El verbo excelso. El verbo excelso, exaltado. Viene a propósito de Dios en el Antiguo Testamento. El Salmo 57 también nos da una palabra parecida. Hay muchos textos, pero nada más vamos a leerlo. Dice el Salmo 57, versículo 5. No, 57, 5, no, 6, versículo 6. Escuchen. Álzate, oh Dios, sobre el cielo, sobre toda la tierra, tu gloria. Versículo 8 y 9. El 9. Gloria mía, despierta. Despertad, arpa y cítara. A la aurora despertaré. Versículo 12. Álzate, oh Dios, sobre el cielo, sobre toda la tierra, tu gloria. Eso de exaltar es álzate sobre. Jesús está sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra. Él dijo, me has sido dado todo poder en el cielo. Y vamos a ver otros textos en los que nos habla la Biblia sobre la exaltación a la derecha del Padre. Primero, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, al final del Evangelio de San Marcos. Dice así, Marcos 16, 19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese se sentó a la diestra de Dios es su exaltación. Vamos a seguir leyendo textos. Hechos de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 31. Voy a leer desde el versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Y Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos. Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Ha sido constituido jefe y salvador. Ahora vámonos a la epístola a los efesios en el capítulo 1, en el versículo 20. Dice así. Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo, incluidos principados, potestades, poderes, dominaciones, y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Vean qué fuertes textos sobre lo que quiere decir ser exaltado. Luego, epístola a los efesios también, 4.10. Voy a leer desde el versículo 9. ¿Qué quiere decir que subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él es el que subió. Filipenses 2.9. Una belleza. Voy a leer desde el versículo 6, no lo puedo evitar. Cristo, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Habla ahora de la encarnación. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó. ¿Y qué hizo Dios cuando lo exaltó? Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Dios. Cuando lo sentó a su derecha y lo exaltó, le dijo, tú eres Dios. Le otorgó el nombre sobre todo nombre. ¿A quién? Al Hijo eterno de Dios, que ya era Dios, pero que tomó naturaleza humana, que murió y resucitó, ahora es declarado por Dios el Señor. Fíjense cómo dice. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. En la Biblia de Jerusalén, por lo menos, es la única palabra que está toda en mayúsculas. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El Señor. ¿Cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? El Señor. ¿Cuál es el nombre que recibe ahora Jesús? El Señor. Jesús es Señor. Últimos textos. Hebreos 2.9 Sin embargo, si vemos a Jesús, que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, habla de su vida en la tierra, pero coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, versículo 22. El que se fue al cielo, está a la diestra de Dios, y ahí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Y por último, Apocalipsis 5.12 Escuchen cómo está Jesús ahora en el cielo. Voy a leer desde el versículo 9. La gente que está en el cielo canta un cántico nuevo diciendo, Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. La visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y los ancianos. Eran miriadas de miriadas y millares de miriares, decían con voz potente. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, respondían al que está sentado en el trono y al cordero, el mismo honor, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. El mismo honor que le corresponde a Dios, él se lo ha dado ahora a Jesús Jesús. Y ahora la segunda parte. Jesús recibe del Padre el don del Espíritu. Nos regresamos al relato de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2. Dice al final del versículo 33. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo Prometido. Vamos a tomar este tema que va a suscitarnos las mismas inquietudes que cuando estudiamos el bautismo de Jesús. Recuerden, la unción o el bautismo con el Espíritu Santo puede recibirse muchas veces a lo largo de la vida. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, recibe el Espíritu Santo cuando en la encarnación. Luego nos representa la Biblia en el bautismo, cuando el Padre lo bautiza con el Espíritu Santo, en su naturaleza humana, en su dimensión terrestre. Voy a decirlo de una manera fea, para su trabajo en la tierra. Pero ahora ese Jesús, en su naturaleza humana, murió, pero resucitó. Y en su naturaleza humana, pero ahora en su dimensión celeste, recibe del Padre el Espíritu Santo Prometido. Vamos a leer la página 282. Dice así. Jesús, glorificado y exaltado a la derecha de Dios, recibe la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que el Padre había prometido. ¿Para qué? Dice al final del versículo. Lo ha derramado. Para derramarlo a su vez, como les prometió a los discípulos, a fin de que nazca el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesús. Con esto, Jesús Mesías, ungido con el Espíritu Santo, y el ungido es un rey y es un sacerdote, alcanzó el punto culminante de su misión y de su glorificación. Para Jesús, lo último es, el Padre Carrillo nos decía, imaginémoslo a lo mejor con una imagen infantil, su premio final por haber hecho en todo la voluntad del Padre, es ser sentado a la derecha del Padre, nos decía el Padre, y le ponen una corona, y esa corona es el Espíritu Santo. Y es tal la abundancia del Espíritu Santo que recibe Jesús glorificado que lo va a derramar en Pentecostés. Él es el rey, él es el sacerdote. Por eso, Pedro va a terminar su testimonio el día de Pentecostés con el versículo 36. Vamos a leerlo en la Biblia. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor Dios y Cristo, es decir, ungido a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Dios ha hecho de Jesús el Señor y el Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido, y a quienes se ungía, al rey y al sacerdote. Jesús es el rey de reyes, Jesús es el sacerdote para la eternidad. Vamos a leer estas citas. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Estos, unos malvados, harán la guerra al cordero, pero el cordero, como es señor de señores y rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Y luego, para el sacerdocio de Jesús, vamos a leer Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 20. Toda la Epístola a los Hebreos, que esperemos algún día podamos estudiar juntos, es un canto al sacerdocio de Jesús. En el capítulo 6, en el versículo 19, leo. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida, que penetra hasta dentro de la cortina del templo, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, que fue hecho, cuando encontramos el verbo fue hecho, quiere decir por Dios, a la manera de Melquisedec, ser sumo sacerdote para la eternidad. Jesús es el rey de reyes, Jesús es el señor de señores. Leo nuestro libro en la página 282. Al recibir de parte del Padre la unción celeste con el Espíritu Santo, Jesús queda constituido en toda su plenitud Señor y Cristo, esto es, señor de señores, rey de reyes y sumo sacerdote para la eternidad. ¿Captamos por qué nuestro año litúrgico culmina con la fiesta de Cristo rey? Si se fijan en la plegaria eucarística de Cristo rey, habla también del sacerdocio eterno de Jesús. El Padre nos decía, la fiesta completa es Cristo rey y sumo sacerdote para la eternidad. Es el fin de la carrera de Jesús. Por eso, con eso cerramos nuestro año litúrgico. Es a propósito de la exaltación de Jesús a la derecha del Padre, como mejor se comprenden las palabras de Jesús en el cuarto Evangelio. Ahora, Padre, gloríficame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Padre, que los que tú me has dado contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Vamos a leer la actualización. Todo esto que tiene que ver conmigo. O sea, todo esto le pasó a Jesús. Pero Jesús había dicho, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. No es para Él todo, es para compartir conmigo. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Jesús no está estático. En el cielo, Cristo ejerce plenamente su sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué es lo que es propio del sacerdote que no podemos hacer los laicos? Ofrecer a Dios la víctima. Pues Jesús es eternamente el sacerdote que está, imagínenselo, sentado así delante de Dios, ofreciendo su sangre y diciéndole, Padre, aquí está mi sangre, perdónalos porque no saben lo que hagan. Jesús no nada más hizo ese ofrecimiento en la cruz, sino que la epístola a los hebreos nos enseña que eternamente presenta como intermediario único ante Dios su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y es en virtud de ese ejercicio sacerdotal y victimal de Jesús en el cielo que nuestros pecados son perdonados cuando recibimos esa sangre en la Eucaristía. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él llegan a Dios, ya que siempre está vivo para interceder por nosotros. ¿Qué hace Jesús? Eternamente. Intercede por nosotros. Y como sacerdote de los bienes futuros, él es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre. Temas complejos, temas doctrinalmente fuertes, quizá nuevos para algunos de nosotros, pero que poco a poquito podemos contemplar. Vamos a hacer una oración. Jesús, Señor, Rey y Sumo Sacerdote. Creemos que has sido exaltado a la diestra del Padre. Tú has sido hecho el Señor de cielos y tierra. El Padre ha puesto en ti todo el poder. Has sido ungido Rey de Reyes y Señor de señores y Sumo Sacerdote para la eternidad. Extiende tu cetro de amor sobre nosotros y pide incesantemente a tu Padre todas las gracias que necesitamos para nuestra salvación y santificación. Gloria a ti, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Sumo Sacerdote por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Gracias.